No, nosotros casualmente venimos esta mañana a ver si nos atiende el Ministro Saúl, porque hasta última hora del año pasado había una buena relación con él, en la cual él no nos tenía en cuenta hasta ese último momento. Desgraciadamente no sé qué pasó, que se cruzó en el camino de él, que no nos tuvieron en cuenta esta vez. ¿Ustedes entraron cuando fue el anuncio? Sí, nosotros nos enteramos cuando fue el anuncio, realmente cuando fue el anuncio. ¿Y había expectativas de que estén incluidos? Nosotros siempre pensamos que vamos a estar incluidos, no queremos ser discriminados, ni ser seleccionados, es decir, si viene un aumento que sea para toda la provincia, para todos los compañeros trabajadores. ¿Nunca supieron por qué, digamos, los discriminaron en este sentido? No, no sabemos nosotros. Supuestamente porque hubo un intendente que consiguió 2.000 puestos de trabajo, y bueno, que mantenga él a los PIL como pueda. Creo que se tiene que ver la solución de llegar a que ya que una persona que consigue 2.000 puestos de trabajo, como son los PIL municipales, es tratar de ayudar a esa persona. Acá no se trata de que si yo estoy bien o mal con vos, se trata de que solucionar un problema de familia. Estamos en La Rioja, trabajamos para toda la gente en La Rioja. No trabajamos solamente para la familia municipal, trabajamos para toda la capital de la provincia. Es decir, somos de la capital de La Rioja. Nada más, es sencillo. ¿La UDI sería con el ministro político Guerra o el otro ministro, perdón, Saúl? Nos encantaría que el ministro Guerra cumpla lo que él mismo se expresó, se comprometió en su momento. Es decir, las palabras son estas. De acá en adelante, dijo él, de acá en adelante, aumento para los PIL de la provincia, aumento para los PIL del municipio. Esa unión se había logrado. Ahora, me gustaría saber en qué quedó, o que siga, o que siga. Los compañeros municipales, entendemos todas las situaciones. Nada más que estas situaciones desesperantes. ¿Por qué? Porque queda feo. Duele. Duele y jode. Duele y jode, ¿por qué? Porque mi compañero, que lo conozco, que trabaja en la provincia, recibe 800 pesos y nosotros no. No, tienen que recibir todos. Hagan el esfuerzo. ¿Lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer. Y si no lo pueden hacer, no sé, que den un paso costado. Es así, sencillo. ¿Cuántos PIL municipales serían? Nosotros siempre mantenemos la plantilla de 2.000 PIL municipales. Pero bueno, la cuestión de los números se manejan a través de... Con Hacienda, con Claudio Ortiz. Es más, nosotros no venimos a que nos digan, sí, ya les vamos a solucionar. No, chicos, vamos a hablar con la gente que corresponde. Con ustedes, listo. Nada más. Es decir, hágalo con decreto, hágalo con escribano. Yo tendría que haber llevado a una escribano la vuelta pasada cuando él se comprometió ante las cámaras a cumplir. Nosotros tratamos eso. No de venir a traer un malestar. Venimos a traer y decir, queremos una solución. Nada más. Nada más.